Día 3 con el Rey de Reyes Luego, ¿tú eres Rey? Bien dices, yo soy Rey Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad ¿Y qué es la verdad? Dios nuestro Señor es la verdad por esencia Y es verdad encantadora Es verdad que entusiasma el corazón Que este Dios omnipotente se hizo hombre por mí Y me amó entre desprecios, entre burlas Entre toda clase de sufrimientos Y no por ser necesario para salvarme Pues unas gotas de su sangre bastaban para eso Sino por ser necesario al amor grande e infinito Que ardía en su corazón por las almas Jesús tú eres la persona más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!